... Largaron la segunda prueba del programa sobre la distancia de 1.100 metros. Rápidamente, 5 horas salieron en tira por la actividad de la gente, tirando pequeñas ventajas sobre el competidor número 4. El cuerpo y medio queda el 1, a 4 cuerpos vienen avanzando el número 2, a 2 cuerpos y medio lo hace el competidor, en el número 3. A varios cuerpos cerrando la marcha el número 5, van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 700 metros, lo van a hacer en este precisamente y lucha en la vanguardia 4 y 5A disputando la primera ubicación, el 5A por fuera, 4 por dentro. A cuerpos de estos queda el competidor número 1, a 3 cuerpos vienen avanzando el competidor número 2 por dentro, por fuera lo hace el número 3. A varios cuerpos el 5 continúa cerrando la marcha, están ya en los últimos tramos del codo, van a ingresar en la recta principal, lo van a hacer en este preciso instante, hay lucha en la delantera, 4, 5, hay 1, disputan la primera ubicación, a 3 cuerpos quedó el competidor en el número 2, muy cerca el 3. Lejos cerrando la marcha continúa el número 5, 300 metros finales, 1 y 5A disputan la primera ubicación, 1 por fuera, 5A por dentro, a 4 cuerpos queda el competidor número 2, muy cerca el 4 por el lado interior de la cancha, muy cerca el 3 y el 5. 120 metros finales, 5A estirando medio cuerpo de ventaja sobre el 1, varios cuerpos el 2, muy cerca queda el número 5, más atrás el 4 y el 3, 50 metros para el disco, 5A conservando la distancia sobre el 1, van a cruzar el disco, 5A con ventaja sobre el 1, más atrás el 5, el 2, el 4 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.